Mi Corazón está agradecido Mi Corazón está agradecido Mi Corazón rebosa gratitud Por lo pródiga que es, es tu mazo Por lo grande, grande de tu amor Por lo pródiga que es, es tu mazo Por lo grande, grande de tu amor Todos digamos, hermanos, esto creo que sabemos Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Quiero darte gracias Quiero darte gracias Quiero darte gracias, Señor Aleluya, estamos agradecidos, ¿verdad? Gracias, Señor